Tu vas pasando por un camino, como decía mi abuelo, él hace una vez un camino, vas pasando por un camino y ves como ocurrió en la fábula del gato con botas. El gato con botas le dijo a su amo, le dijo, te voy a levantar billete. Porque como él heredó un gato, él dijo, yo qué carajo hago con un gato, mis hermanos se llevaron el billete y a mí me dejaron un gato. Y el gato le dijo, mi amo, yo lo voy a hacer rico, espérese usted para que vea. El gato sabía dónde se bañaba el rey, el rey de aquel reino. Y todos los días pasaba por donde se bañaba el rey. Y un día oyó que el rey se estaba, estaba gritando porque se estaba ahogando. Y enseguida el amo que estaba por ahí sequita lo llamó, ven, ven, para que le salve la vida al rey. Y el rey, ay, me ahogo, me ahogo. Y el gato con botas le dijo, yo tengo, tranquilo, yo lo voy a salvar, pero mi amo necesita que usted le dé, que se lleve todo, pero que me salve. Fíjate el factor de seguridad, como pesa que en un momento dado de inseguridad estás en capacidad de dar todo lo que tienes a fin de que te liberes del problema. Y la seguridad viene del ejercicio de la supervivencia, ahí está. Entonces, resulta que el gato del cual se había quejado aquel amigo, que no servía para un carajo, lo volvió rico porque el rey, no solamente que se casó con la hija del rey, el mar. Pero que matan de buena. Y vivió muchos años en la casa del rey, gracias al gato. Bueno, claro que Pedro Flores le hizo una canción a Daniel Santos, bueno, la grabó Daniel Santos, y el gato pasó donde estaba un ratón que se cayó en un... Estaba un gato ahí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí me dice, y usted le dice, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, y dice que si me muero de él, entonces usted no me comerá. Claro que el gato le hizo... No, el ratón. El ratón le hizo así, ve, porque ya le disculpen la pluridad, pero... No, el gato le dijo, ya, este es otra vaina, porque el ratón estaba pegado. Claro, le dijo, tiene que dejarme reposar. Claro. Y ya después sí, cuando ya se le pasó la chapetera, vio la cueva y ¡vim! corrió y se metió en la cueva y todo lo había estado esperando su carrera y le dice, ah, el ratón, ¿qué pasó? y usted me dijo, che, borracho no vale peado digo cualquier vaina soqueja el héroe de la freita así rápidamente fue famoso aquí en Barranquilla por su extraordinario fútbol, no se despeinaba él usaba gomina, un caminito y nunca se le vio despeinado tocaba la pelota de primera y cogía una rabia porque el man era bastante temperamental, era bipolar sí, 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 tenía eso probablemente por la misma la inteligencia del man lo llevó a manejar estratos altos de la mente y probablemente cuando eso ocurre la persona puede caer en la locura y él lo alborotaba por decirlo de alguna manera o lo molestaba grandemente me muerde que era un moreno uno de los pocos morenos que ha tenido el junior que ha triunfado que ha triunfado sí y cada vez que el héroe le ponía un pase y me muerde tipo Tolosa la botaba maldecía el momento y se iba del campo sí y entonces Mario y Abello me cuentan esto no lo viví yo sí salía corriendo hombre no te vayas perdóname y eso era Pepe cada domingo después el man se iba en el avión porque no soportaba que me muerde botar a un gol o un pase de él lo desperdiciaran y un día inclusive cuando iba a salir Tim el técnico le dijo no te vayas no me voy pero si tú entras iban perdiendo 4 a 0 así algo así con el 11 Caldas sí o el Deportes Caldas o el Deportes Caldas de la época maestro Cueso Alfredo Cueso por cierto ahora te cuento una anécdota de él exacto y entonces le dijo eleno de afreitas a Tim de Pagua que era el técnico del Junior brasilero también por cierto que nosotros Fabio y yo lo entrevistamos a Tim trabajando para el América de Río en aquel viaje del Junior precisamente con Flamengo nosotros fuimos a visitar la sede de la América en Río hay un América sí claro la América de Río inclusive visten de rojo bueno mierda y Tim le dijo bueno yo me entonces Tim se puso los zapatos y entró a jugar a Tim así fue como eleno terminó y creo que empataron no estoy seguro si fue empate a 4 o 5 a 4 ganaron el partido entre ellos dos sí claro cuando no existían los sistemas esos rígidos de esas vainas ahora es pequeño tú sabes y eso fue dicen los que los vieron en ese partido eso fue un concierto si las personas y las personas que vieron a eleno están escuchando me podrían recordar el equipo y el marcador cuando ocurrió esto que estoy contando que Tingle eleno le dijo no me voy si tú te pones los guayos y entras a jugar conmigo número 10 del canal hoy sería número 10 pues en esa época era número 8 en eso esa bola no caía por eso es que tú tú otro día hablabas de que tú presentaste fue fútbol brasileño allá en Bogotá sí pero lo que pasa es que Barranquilla tiene eso Barranquilla de pronto más brasileña que cualquier otra región del país por eso por la llegada de los brasileños aquí mira yo fui el que empezó a joder con el niño es decir aquí cuando venía un jugador y tal le poníamos niño abelinho es más a mí me decían abelinho en esa época cuando yo tocaba de primera porque ya pues lógicamente ya hasta se me olvidó hacer pinola que era mi fortaleza yo era pinolero sí y bueno porque es que antes para jugar y que te tuvieran tú llegabas y te ponían a hacer 20 pinolas sin dejar acá y te metían en el equipo ese era el path floor aquí era que supieras hacer pinolas y el man que sabía hacer pinolas sabía sabía con el balón claro y el heno inolvidable para la gente para la generación que lo vio jugar fue una vaina es que aquí en Barranquilla y anoche estaba viendo el programa de Fox donde estaba Valenciano y anoche estaba el antioqueño Aristizabal estaba Aristizabal estaba Córdoba y estaba Valenciano en Fox Radio que es uno de los programas de televisión que tienen tienen alguna vaina tiene sentido del humor y hay tres jugadores de fútbol que saben de fútbol o sea que por lo menos estuvieron y uno lo repete cuando ellos dicen cuando yo hice el gol aquel contra Argentina y yo tienen autoridad tienen autoridad tienen que civilizarme un poquito y bien por Valenciano tú sabes yo al principio pero el hombre ha ido manejando esos cosas Valenciano ya tiene que caché ya ha viajado a Europa y Valenciano se la ha paseado parece que es el que más hablan no te das cuenta de los tres por lo menos lo consultan bastante de los tres jugadores que están ahí que es Córdoba Aristizabal y Valenciano Valenciano es el que más tiempo habla porque le dicen el bombardero y de alguna manera aquí recordamos más a los goleadores mira y y y Gracias por ver el video.